Hola, hola, bienvenidos mis amores, gracias por estar aquí Si eres nuevo en el canal, bienvenido Y si ya llevas tiempo conmigo, un beso grande y muchísimas gracias por seguir aquí conmigo Voy a estar dando los mensajes brevemente No sé lo que quieran decir Mensaje y mensaje del alma Felices fiestas, cariño Espero que a partir de ahora empieces a decretar, empieces a afirmar aquello que quieres en tu vida Porque el poder de la palabra, no imaginas lo poderoso que es Todo lo que tú digas y te mantengas en esa emoción, en ese sentimiento De lo que tú quieres alcanzar, no de lo que te falta, sino de lo que quieres alcanzar Tiene poder, créelo, no pierdes nada comprobarlo Créelo, que todo lo que tú decretes, todo lo que tú digas, todo lo que sale de tu boca Tiene poder, pero ahí hay que tener cuidado Tiene poder bien para traer cosas buenas, pero también para traer cosas no tan positivas Entonces enfoquémonos solamente en lo positivo, viene un año súper potente Este 2024 Y es importantísimo que teniendo esto en cuenta Empieces a hablarte a ti mismo de una mejor manera A cuidarte, a amarte Mucho más que antes Y si no lo hacías, pues empieza a hacerlo Pero sobre todo teniendo mucha conciencia De que cada palabra que sale de tu boca Tiene una resonancia en el universo Y atraerá aquello Con lo que tú estás vibrando Y con lo que tú estás diciendo ¿Vale? Ahora sí comenzamos Capricornio, bienvenido Son muchas Vamos a ver Movemos un poquito más Capricornio ¿Qué mensaje hay para Capri de tus guías? No me dejas moverla Oí, hay algo por ahí que anda oculto Aunque muy pronto Te veo analizando Te veo viendo detalles De cosas que antes no habías visto Pero la comunicación, hay algo que sí sale a la luz Bueno, están queriendo salir así Y no las voy a virar nuevamente Dos pages Y la rueda de la fortuna Madre mía Con la estrella aquí Y nuevamente la carta de la luna Hay algo que sale a la luz Algo que le da un giro Brutal a tu vida Siento que esto es algo trascendental Esto no es algo sencillito No, 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 no La rueda de la fortuna siempre trae Cambios importantes ¿Vale? Cambios importantes Y que sí pueden ser sorpresivos Sí, señor Comunicaciones Ahora vamos a aclarar un poco Las comunicaciones que vienen Pero también me puede estar hablando De un nuevo comienzo Oferta de trabajo Una persona que se acerca Es algo que conecta Con un anhelo tuyo Muy profundo Algo que quizás Hasta habías olvidado Me dicen Hmm Ahí estás tú Vamos a ver Mira, ahí está el análisis Puede ser Ok Para algunos de ustedes Va a ser Una oferta de trabajo No sé por qué Puse esa carta ahí Bueno, ahí se queda Porque por algo será Nuevamente Las mismas cartas Que salían en el corte Y que salían Cuando moví La estrella Te digo ahora Mira Te vas a hacer una oferta De un nuevo trabajo Vas a empezar A conocer nuevas personas Te veo a ti Poniéndote en acción Es cierto Que en algún momento Te puede generar Un poquito de dudas Porque ya tú tienes Una estabilidad En un lugar No me están hablando De amor Me están dirigiendo Más al aspecto Laboral O económico Te dicen Ese giro Que va a dar tu vida Lo vas a tomar Con un poquito De dudas Cuando te lleguen Estas dudas Recuerda que si está La rueda de la fortuna Y la estrella Es porque es algo Que te pertenece Que está en tu destino Vivir Que no tienes por qué temer Porque a veces decimos Que va Es demasiado bueno Para ser verdad Te dicen Es demasiado bueno Porque tú te lo mereces Es demasiado bueno Porque ya has esperado Este cambio Es demasiado bueno Porque tú eres bueno En eso que haces ¿Vale? Que respondas Cuando te venga Ese pensamiento Que respondas De esa manera Es demasiado bueno Porque ya he sido paciente Y he esperado He cuidado mucho Lo que tengo Cuando te venga Esa pequeña incertidumbre Que no va a tener Mayor envergadura Respóndete así Y ya verás Haz de espada Y dos de espada Vas a estar cortando Cualquier incertidumbre O duda Por carencia Es que yo siento Que esto te viene Ahí está Es algo que te va a gustar mucho Los amantes Y el tres de basto Tu elección va a ser Y el nueve de copas Tu elección va a ser La que más te favorezca Para salir de un tiempo de Y aquí sí me incluyen El amor De vacío De soledad De sentirte Que no avanzas Que no aportas Que no Que no Que no avanzas más En tu vida Te dicen Aquí el universo Está colaborando contigo No te bloquees No te frustres En el momento Se está colaborando Para que tu futuro Tenga otro horizonte Otra perspectiva Otra perspectiva no Otra Para que tengas otra vida Así tal cual No busco más palabras Para que Tengas otra vida diferente Para que encuentres Tu plenitud interior Olvídate De que otra persona Te diga Olvídate De que otra persona Te critique Si cambias de trabajo Olvídate De que otra persona Te critica Porque dejas una relación Aquí lo importante Es que tú te sientas Feliz Que tú estés bien Sobre todo Contigo mismo Que sientas Satisfacción Por los cambios Por los giros Que tú estás dando Por tus decisiones Que aunque sean dudas Tú digas Bueno esto lo elegí yo Porque elegí Con el corazón Sí Y yo siento Yo siento que tú vas a tener La claridad absoluta De lo que quieres Que la duda puede venir De factores externos O de otras personas Que de alguna manera Tú sientas ese ¿Qué van a decir de mí? Te dicen No Cuando te venga Ese pensamiento Regrésalo Regrésalo Porque no es tuyo Ni lo necesitas Devuelve eso Porque para ti viene Un tiempo de alegría De satisfacción Nuevos horizontes Nuevas oportunidades Pero parte de esa decisión Importante Esa decisión importante Que tú Vas a estar tomando Con la guía De los seres de luz Te están guiando Hacia un camino de luz Si tú Recibes la ayuda De seres de luz No vas a andar Por la oscuridad ¿Verdad? Esa decisión Va a ser guiada Te toca vivirlo Es tu momento Te lo mereces Y no te canses De sentirlo Ni de repetirlo ¿Vale? Me piden que te recalque No te canses De decir Que te lo mereces Lo que sea La nueva persona El amor El trabajo Siento mucho La fuerza De Un nuevo proyecto O un nuevo trabajo Un proyecto Que hacía tiempo Quería lanzar Me viene a la mente Una persona Que está escribiendo Un libro Que quisiera lanzarlo A un editorial A un concurso Pero en general Es lo que sea Lo que sea Vienen oportunidades Comunicaciones Que te toman Por sorpresa Oportunidades nuevas Que te aparecen Por sorpresa Pero que sí Te van a dejar Un poco como en shock Lo tienes que saber Para que estés Preparado Pero eso es como Como El nervio Antes de presentarte A una A un examen A una tesis Antes de pararte En un auditorio A hablar ¿Vale? Es ese pequeño nervio Ante lo desconocido Ante qué pasará Es normal No te me bloquees Por eso Vamos a ver El mensaje De tu alma Ok Se me quedó Guau Capri Hechizas por tu ser La magia fluye en ti De manera clara Y brillante Pues sí que sí Que con este nueve De copas Vas a estar radiante Y con la rueda De la fortuna Y la estrella Pues su yuyuyin Vas a estar sorprendiendo A más De uno Ok Vamos a ver Ay qué lectura Tan limpia Tan ligera No Son demasiadas Son demasiadas Uy Bueno pues Ahora Vamos a ver Las que se voltearon Han salido dos Ok Ahora sí las tengo que leer Nuevas Necesitas nuevas estrategias Hay el camino Hacia el amor Y la felicidad Ese es el camino Por el que te están llevando Mira esta carta Como te están guiando ahí Por un camino Iluminado por los ángeles Mira como te hace el ángel así Te da su mano Para que Dejes ese gran paso Con tu persona amada Con la persona que puede estar Llegando a tu vida No me enfocaron en el amor Pero no está diciendo Que no va a estar llegando Si estás sola o solo El amor propio Va a estar Súper fuerte Entonces Crea nueva estrategia Haz algo nuevo Para hallar el camino A tu felicidad A tu satisfacción Tu mayor deseo Te está atando Deshazas el nudo Y limpia tu mente Ahí está Cuando te dicen Tu mayor deseo Te está atando Es el apego A algo que tú has estado deseando O a que se den las cosas De una manera X Te dicen Te van a sorprender Tanto Porque tú lo esperas De una manera Y te va a venir de otra No permitas Que ese Que eso te ate ¿Vale? Deshazas ese nudo Limpia tu mente Te dije que esta es una lectura Limpia Y te lo están diciendo Limpia tu mente También Porque esto que viene Es mágico Es poderoso Parece No ser tan grande Pero cuando llegue Te vas a acordar de esta lectura Si así es Porfa vuelve a la lectura Y coméntalo Porque Se siente una lectura muy suave Muy limpia Pero viene este giro aquí Con la rueda de la fortuna Que le siento Una fuerza Arrolladora Y así te vas a estar sintiendo Por eso es que te bloquea En un momento O te quedas como Madre mía Esto no me lo esperaba Es algo que tú no esperas Lo has deseado De cierta manera Pero no te va a llegar Como tú lo estás esperando Te va a llegar Con un matiz diferente Y tú vas a decir Y bueno ¿Es esto? ¿Esta es la señal O no es la señal? Te dicen Sí Porque se te va a dar Algo mejor De lo que tú has estado pidiendo Wow Capri Espero haberte ayudado Con este hermosísimo mensaje Un beso grande Disfruta De estos últimos días del año Porque cuando empiece 2024 Vienes Juyuyuy Que es un año súper potente Así que No dejes nada Para el 2024 Que puedas resolver En los días que quedan De este 2023 Proyecto que quieras hacer Manos a la obra Porque se va a cumplir Un sueño ¿Vale? Se va a cumplir Vienen cambios positivos Tienes que estar listo Para cuando llegue Esta rueda de la fortuna Girando a tu favor Poderte subir a ella Y a su ritmo ¿Vale? Un beso grande mi vida Bendiciones 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 Bendiciones